Hoy, hoy tenemos a la doctora Linda Castellanos, así que bueno, pues, bienvenida. Hola, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, es todo un tema este cambio de horario, ¿no? Se abren muchísimos debates, pero realmente sí vemos que nos afecta a nosotros en nuestra salud cuando cambian el horario. Sí, y es que también va a repercutir en nuestra piel, porque esto también acelera el envejecimiento prematuro cuando el cansancio nos genera mayor estrés, mayor ansiedad y también caída de cabello, que son varios padecimientos que se pueden estar presentando. ¿Todavía tenemos tiempo para poder prevenir esto que nos está platicando? Sí, sobre todo para que nuestro cuerpo le ayudemos a esta adaptación, establecer horarios de alimentación, desayuno, comida y cena, y que obedezcamos a nuestro cuerpo. Si es que necesitamos descanso, descansar. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Y bueno, comparta con nosotros, obviamente, comentarios a través de las redes sociales. ¿Cuál es su opinión? Nos importa conocerla, por supuesto.